Dentro de la nueva ola de los documentales hay uno que es bien especial porque es ese documental personal en donde el documentalista le da permiso a la cámara y al espectador de entrar en su vida íntima. Ese es el caso de este documental que se llama Clara, que narra la relación y la reconciliación entre una hija que se llama Asenet y es la productora, directora y guionista del documental y su mamá. Se separaron en algún momento, tuvieron peleas familiares, su mamá tenía una pareja que se llamaba Lila que de alguna manera intervino en su familia y en el matrimonio y muchos años después se reencuentran, lloran, se perdonan, se pelean, todo eso al frente de la cámara como una manera muy emotiva de hablar de las relaciones humanas y sobre todo de las relaciones familiares. Pero mejor que sea, Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, quien les cuente mejor. Lilia no era realmente mi tía, sino la novia de mi mamá. La cartelera de cine nacional se renueva desde mañana con la película Clara, un documental de la directora Zenet Suárez que explora en retrospectiva las dinámicas familiares. Mi mamá era mi persona favorita, pero no quería ser como ella. Clara es la madre de la directora, una mujer que como muchas dejó a un lado sus sueños por asumir su rol de madre, pero esto causó frustración para ella y su hija que lo único que tienen presente es la palabra ausencia. Todo lo que le ayudará a conseguir dinero para pagar la renta y darnos de comer. Es un viaje por la intimidad de una casa, de un pasado, de una adolescente solitaria que sobrevivió en silencio diferentes situaciones donde el perdonar y perdonarse son el hilo conductor de la historia. La fuerza de este diario y blog audiovisual está en los diálogos que sanan la relación con su madre. ¿Sabes qué? No quiero hablar más de eso, no más, ya. Una mezcla de sentimientos, dolores, silencios y conversaciones reposaron en 40 horas de grabación y que la cineasta guardó por años antes de tener claridad sobre la película que quería presentar al público. Ahora de adulta, cuando la observo, me gusta verme en ella.